Hola, nunca he probado hacer una empanada abierta, así que esto más que una receta es una prueba. A ver qué os parece. La vamos a hacer con millo y choubas, es decir, con harina de maíz y sardinas. Ponemos la harina de maíz en un bol y añadimos la misma cantidad de agua que de aceite de oliva. Un pellizco de sal y lo mezclamos bien. Presionamos para tener una masa compacta, que no hace falta amasar, y la vamos a extender sobre una bandeja de horno, que como veis tiene papel de horno. Tenéis que dejarla bien fina. A ver si me ayudáis y me contáis cómo hacer esta masa para que quede bien, incluso si es una base más gruesa. Si la hacéis así tiene que quedar muy muy fina y el resultado será casi como una galleta, súper crujiente. Cuando la hemos extendido bien la metemos en el horno, que está precalentado a 200 grados, y la dejamos entre 30 y 45 minutos. Además vamos a asar un par de pimientos rojos, los untamos bien con aceite y también los metemos en el horno. Mientras vamos a pochar la cebolla. La picamos bien y la ponemos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Salpimentamos, removemos bien, cubrimos y la dejamos a fuego lento hasta que esté bien tierna. Como veis las sardinas están bien limpias y abiertas y las vamos a confitar en aceite de oliva. Las ponemos en un cazo, las cubrimos con aceite y las ponemos al fuego y las dejamos hasta que cojan color. Como veis la masa ya está, la retiramos y la reservamos. Las sardinas también están. Apagamos el fuego y vamos a utilizar un poquito de su aceite para mezclarlo con la cebolla junto con el líquido de los pimientos. Y esta mezcla la ponemos sobre la masa. Yo lo que he hecho son porciones de la masa individuales. Cuando hemos extendido bien la cebolla ponemos las sardinas. Y por último el pimiento asado. Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.